a ver mi amor ahora yo te tengo un reto a ti tienes que meter 10 vacas en 9 corrales tienes que meter 10 vacas en 9 corrales cada vaca en un corral o sea que ningún corral puede tener dos vacas juntas tiene que ser una vaca por corral no puedes meter dos vacas en un solo corral ya lista te rindes a ver te va a dar la respuesta para todos nuestros amigos allá en casita a ver 10 vacas no manches gane, 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 sabía que no me lo ibas a orinar, ustedes se las sabían amigos? y así es como metes 10 vacas en 9 corrales